Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. AzoTV Cable. Los cuales prestan esta oportunidad para poder expresar lo que queremos hacer como club, como grupo de ciclismo y también en la parte social. A lo largo de esta pandemia le pregunto, ¿cómo ha sido el manejo de la práctica deportiva y a la vez sobre el proyecto de envíos solidarios? Bueno, como bien se sabe, pues esta pandemia fue al comienzo como que nos encerramos y no teníamos la forma de poder hacer el deporte que queríamos para salir libremente. Y entonces fue donde surgió, pues si íbamos a salir, hacerlo con una labor solidaria, con una labor humanitaria que le colocamos como nombre Envíos Solidarios, buscando el patrocinio de la población, de las personas que pues ven en este proyecto la capacidad de poder llegar hasta la parte de lejas de aquí de Samaniego. Entonces, la misma proyección que dio la gente, la colaboración, esa motivación, nos fue llevando a que este proyecto crezca. Y ahora pues hemos podido llegar a muchas partes donde ha sido difícil el acceso del conocimiento de pronto estatal, municipal, porque sé que la geografía de Samaniego es como dificultoso, pero nosotros por medio de nuestro proyecto estamos tratando de llegar a ellos con los mercaditos que pues no son, diría yo, esa forma de ayudar así rápida, sino más que todo de saber y encontrar y saber dónde están los ancianos, los que verdaderamente necesitan, principalmente los ancianos, porque son la población más vulnerable en estos tiempos de pandemia. En este tiempo de pandemia y hasta la fecha, ¿cuántos mercados se han entregado, se han podido ofrecer a estas personas, especialmente a los abuelitos? Bueno, en todo este tiempo de pandemia que hemos estado, desde que surgió el proyecto, con la colaboración de muchas personas, gente que se ha vinculado, que a veces no quieren que los anuncien, todo. Estamos alrededor de los 260, 270 ancianitos que hemos visitado y pues eso nos ha hecho más, más, como más fuertes, ¿no? Porque no es fácil llegar a los sitios donde están ellos, pero nos ha ido motivando más con el grupo, nos ha ido motivando a mí como persona y hemos tomado la iniciativa de seguir, así no, ya la pandemia se acabara, seguir con esto, porque no únicamente, como le dije anterior, el mercadito es el que sirve, sino el acompañamiento, de saber que podemos ayudar, que podemos estar con ellos y que las necesidades son todos los días, son a diario. Las personas que reciben esta ayuda, me imagino, son sitios apartados, por los cuales hay que caminar mucho, no. Las personas que reciben esta ayuda, me imagino, son sitios apartados, que no están al filo de carretera, por los cuales hay que caminar bastante para poder llegar hasta ellos. Cuéntenos cómo es este trabajo. Sí, eso es lo dificultoso, ¿no? Porque por los ancianos que están por las vías, al lado de la vía, yo sé que las ayudas sí les llegan, pero los que están ya alejados, por decir algo, a una hora, hora y media de la carretera, ya es más difícil, pues, porque los que llevan las ayudas, también, pues, aquí, como le dije anteriormente, la geografía no es fácil y no van a poder llegar. Esa es la propuesta, lo que nos hemos propuesto nosotros, ¿no? Llegar a los que verdaderamente están alejados y encontrar esas necesidades. Hemos encontrado muchas necesidades y con ello, pues, ojalá, queremos trabajar con la administración, queremos trabajar con la empresa privada, con las fundaciones, ojalá nos acompañen para seguir en esto y seguir, pues, ayudando a las personas que lo necesitan. Estamos en diciembre y la situación económica se torna más difícil, especialmente con estas familias. ¿Se ha pensado unirse a entidades para realizar un trabajo en equipo y lograr un buen resultado? Sí, o sea, pues, es difícil, un solo grupo, un solo, como nosotros como club, decir, seguir solventando las necesidades. Aquí necesitamos es unirnos todos. Alcaldía, como le dije, empresa privada, ojalá la parroquia, las fundaciones, todos los que puedan trabajar y no únicamente que nosotros seamos los solos los que tengamos que hacer la distribución. Ojalá, invito a todas las personas a que salgan, que se hagan otros grupitos, otras entidades y que salgan y que eso, aparte de la satisfacción que da de ayudar, también les va a ser bien para la salud porque van a tener que caminar y si ya, pues, hacen la disciplina de la bicicleta van a pedalear. Entonces, todo eso genera un bienestar. Ustedes saben que la ayuda humanitaria a cada persona le genera una satisfacción única en lo que es el ser humano y también, pues, esa ayuda que uno hace le genera una parte emocional de tranquilidad porque está viendo que sí se puede ayudar, así no haya, pues, recursos, pero sí se puede ir llegando. Y ahora, pues, pienso que con esta administración, si nos podemos seguir articulando, nos podemos seguir ayudando, como ya lo hicimos en una pasada travesía donde se trajo turismo, también hacerlo con lo solidario, ¿no? Y eso sería lo más lógico para poder llegar porque también los proyectos pequeñitos son los que engrandecen a la humanidad y al mundo. No solamente, pues, a veces necesitamos de proyectos grandes para que Samaniego se fortalezca en lo que es la buena calidad de vida. En estos proyectos que de pronto se los ve pequeñitos, pero que a la vez son grandes porque se va dando cuenta uno de que mucha gente necesita de otra persona para poderse ayudar, porque cada uno individualmente es difícil. Entonces, aquí sí debemos articular con todas las entidades que tienen la forma de ayudar y así poder seguir sacando adelante estos proyectos y estas necesidades que son del ser humano. ¿Usted ya ha puesto a consideración con las entidades sobre este posible vínculo para realizar un solo programa de ayuda solidaria? Bueno, por el momento me he estado dando cuenta que aquí hay, por ejemplo, como el padre Fren, que en diciembre reparte los jugueticos a los niños. He mirado también con la administración que hace sus eventos con el INDER y todo eso. Pero estoy analizando y mirando a ver cómo nos podemos articular en esos temas. Porque como club, como grupo de ciclismo, tenemos muchos proyectos que queremos hacerlo en la parte solidaria, en la parte ambiental. No queremos en este tiempo, en este año, que solamente se entregue el regalito y el niño disfruta el regalito, lo destruyó y pasó eso. Entonces, queremos hacerlo con un proyecto que tenemos, que ya lo estamos analizando, lo estamos elaborando, que es la entrega también con el juguete, con el juguetico que se le da al niño, un árbol. Y también tratar de darles un libro, una cartillita, un libro, para que si de pronto logramos que se genere y siga en esto de incentivando lo que es la lectura, entonces estaríamos haciendo la parte cultural, la parte ambiental, la parte deportiva, la parte emocional, que sería cubrir entre todo en este mes de diciembre con los niños, que son los que más necesitan de este tiempo del conocimiento y de saber que tenemos que cuidar a un medio ambiente, que tenemos que cuidar un planeta, que no lo podemos destruir. Y así puedes empezar, ¿no? El niño cuando ve el juguete también va a ver en lo demás una necesidad y decirle, ¿por qué no? Recibes este arbolito y si el año lo tienes ya crecido, lo tienes grandecito, te vamos a dar un regalo o un juguete mejor. Entonces, él será el que cuidará el arbolito, el que mirará a ver si... Porque la necesidad es grande aquí de una reforestación. La cuenca hidrográfica está totalmente deforestada, necesitamos reforestar y nosotros tenemos conocimiento por lo que hemos andado mucho por allá, en lo que es de Maranguay, Villaflor, todas esas veredas que cubren lo que es la cuenca hidrográfica del agua que tomamos nosotros, necesita una reforestación. Con toda esa parte de esos niños que se podría hacer, teníamos también planeado hacerlo en la parte de aquí de la vereda entre Doñana, Porchat, todas esas veredas aledañas a juntar todas las familias con todos los niños, y hacer ese proyecto que le estamos diciendo, que le estoy adelantando a ustedes. Pues ojalá, si no se lo pueda hacer en este fin de año, hacerlo en el año entrante. Si eres SAM, ciclista recreativos, y su objetivo es cuidar el medio ambiente, los envíos solidarios y la práctica deportiva, al cual ha sido un buen resultado, ¿verdad? Sí, es que pasa que la bicicleta genera o da mucho bienestar, no únicamente a la parte física, ¿sí? Cuando usted monta una bicicleta, está dejando un buen futuro, por ejemplo, para su hijo, que no lo está contaminando. Cuando usted monta en bicicleta, no hace las aglomeraciones en lo que es las calles, en lo que son las avenidas, en lo que son las carreteras, haciendo pues ese ruido, la contaminación, en fin, muchas cosas que da lo que son las motos y los automóviles. Entonces, la bicicleta genera todo ese bienestar. Entonces, por eso hemos pensado, como club, también ir viendo y solventando todas esas necesidades que hay. Por ejemplo, como dije anteriormente, el medio ambiente, cuando usted hace deporte, cualquier tipo de deporte, y si es bicicleta mejor, usted va a tener en su mente la capacidad de entender cuando lee algo, cuando escucha algo, va a poder asimilar las ideas bien. Entonces, pues todo eso genera un solo cúmulo de bienestar a las personas, en donde, pues, si lo logramos hacer, si logramos esa disciplina, van a tener muchos beneficios, como personas, como seres humanos, como tierra, como planeta, todo va a tener el beneficio. Entonces, por eso es que se incluye ahí tantas cositas en la bicicleta. No es que uno quiera ser el héroe en esto, pero sí se ve que las personas que lo logran hacer, tienen su cambio de vida, y por eso el lema de Ciresan, ¿no? Ciresan genera eventos para mejorar la calidad de vida. Entonces, desde ahí, es lo que uno como club, como representante del grupo de ciclismo, está tratando de hacer esas cosas para dejar, como le dije, ese pequeño legadito ahí para que, de pronto, en generaciones venideras, se haga esto más grande y ya, pues, no se utilice tanto la cuestión de salud por medio de lo que son las drogas farmacéuticas, los químicos y todo eso, ¿no? Que se vea mejor reflejado en invertir en una bicicleta o en otro deporte y no pedir tanto a las droguerías y estar con lo que es la droga farmacéutica a diario. Usted, personalmente, le ha puesto todo el empeño y el esfuerzo para este tipo de iniciativas, pero es importante resaltar que en estos meses de aislamiento despertó mucho el gusto por la motivación o por montar en una bicicleta. ¿Cómo es ese balance y todavía continúan con ese entusiasmo, con esas ganas? Bueno, ese es un reto que nos hemos propuesto los clubes. Aquí aparece ya un club también de ciclismo que se está vinculando a hacer, como diría yo, esa ayuda de mantener a los que les gusta la bicicleta, ¿no? Porque no todos nacimos para ser solidarios, no todos tenemos la misma visión y uno, pues eso se respeta porque cada quien tiene su gusto. Entonces, me gustaría, pues, que se sigan vinculando en esto de lo que es la bicicleta, seguir manteniendo a la gente que le guste la bicicleta, que siga con la bicicleta y que más que todo, que más adelante va a ser el transporte único más masivo que va a haber, porque esa va a ser para poder mantener al planeta vivo. Entonces, sí, yo pienso de que sí hubo mucha participación en pandemia, pero sí hay la necesidad de seguir incentivando, motivando, sacar adelante más proyectos. A los que les gusta la parte solidaria, andarán con la parte de solidaria pedaleando, a los que les gustan los ciclopaseos, andarán pedaleando con los de ciclopaseos. En fin, esto de la bicicleta hay tantas cosas para recrearse, que usted puede hacer mil, mil, mil proyectos con estos y le va a salir todo bien. En este año 2020, ¿podemos dar un balance positivo de las actividades realizadas, verdad, Roberto? Claro, pues ese ha sido un deseo, ¿no?, de querer hacer muchas cosas, pero el tiempo vuela, no se puede llegar a hacerlos rápido. Ahora, en este fin de año, lo que hemos pensado como club es ya hacer unos recorridos un poquito más largos, queremos hacerlo para las lajas, yo creo que va a ser para este 20 de diciembre, en donde salgamos un grupo desde aquí, pero lo haremos quedándonos en las lajas y luego otra vez regresando. Yo ya voy a hacer la invitación para los que ven capaz hacer esta travesía, este recorrido y que se vayan poniendo, pues, a bien, haciendo su deporte para llegar en muy buen estado a las lajas y eso es muy bonito porque también genera amigos, genera bienestar y, pues, entre todos se logra una convivencia y se logra mucha satisfacción. Estamos en diciembre, ya yo, las tradicionales costumbres, por ejemplo, es el 28 de diciembre, donde se debería cambiar esa mala tradición de malgastar el agua, ¿por qué no pensar en realizar otro tipo de actividades involucrado, incluido el ciclismo, que llama mucho la atención, Roberto? Bueno, yo creo que la parte de cultura de la noche a la mañana es difícil de cambiarla, ¿no? Queremos, más que todo, hacer unos proyectos en donde se encaminen ya a una lógica de vivir. No, pues, aquí en Samaniego, porque tenemos mucha agua, los dos ríos que nos cubren y toda la parte hidrográfica es buena todavía, pues, malgastamos lo que es el preciado líquido, ¿no? Y tenemos esa cultura todavía de las azoteas, tirar el agua y eso genera como miedo en la gente y la gente, ese 28, casi la mayoría se encierra, no sale, se queda quieta en la casa. Yo pienso que, y en el proyecto que también estamos realizando, es cambiar esa parte de cultura que tenemos, ¿sí? Ese día lo podemos, estamos proyectándonos a ver si podemos hacer una fiesta recreativa, sea con todos los niños, con los adultos, con las niñas, con las señoritas, para que ese día nos divertamos haciendo deporte. Y ojalá, pues, aquí sí le pediría a la administración, le pediría a la gente que quiera colaborar, ya han llegado personas a colaborarnos para ese día, hacer un evento en donde podamos llevar a los niños que disfruten, a los que les regalaron su bicicleta, a los que les regalaron su triciclo, a los que les regalaron su montañera, a que disfruten en el estadio, pero lo haríamos tipo competitivo, ¿sí? Y ahí, pues, los incentivos que debemos tener, ojalá, pues, alguien nos regale las medallitas, si pueden unos trofeos, porque el niño es feliz recibiendo algo. Y desde ahí, pues, él va a ir tomando esa cultura y decir, él llegó 28 de diciembre y este día es de alegría, de divertirnos, de mostrar la parte cultural, la parte, ojalá podamos llevar, pues, algunos niñitos que puedan cantar, que dancen ahí, y lo que podríamos hacerlo, ¿no? No en el parque, lo podríamos hacer en el estadio porque es más fácil para la logística. Bueno, y el mejor regalo, entonces, para esta Navidad sería todo lo que tiene que ver con el deporte. Sería, pues, regalar una bici, una monareta, unos patines, etc., para así, pues, también motivar a los hijos para que hagan deporte. Sí, eso es como lo más esencial en los padres de familia, que ya no vean en el cumpleaños de la niña la moto, que ya no vean en el fin de año la moto, que sea la bicicleta, o sea, si, pues, tiene la forma de la moto y la bicicleta, pero que le dé una bicicleta. Eso le genera bienestar a toda la familia. Un niño sano, un niño feliz, un niño que no esté en las drogas. Eso es bienestar para toda una familia. Cuando un niño, pues, cae en las drogas, no está enfermo, dedicado al alcoholismo, todo eso, eso genera enfermedad, no solo para la mente, para el niño, para el hijo, sino para toda una familia. Y es lo que queremos cambiar nosotros, esa cultura. Poquito, poquito, se va a ir cambiando y eso se va a ir logrando unidos todos, trabajando todos. Y como es costumbre, los carnavales, que debido a las aglomeraciones, no se van a realizar en el municipio de Samaniego. Las fiestas tradicionales en el mes de enero, me imagino que también hay alguna propuesta para poderla socializar y realizar actividades en estos días de fiesta. Bueno, si logramos articular con todas las entidades que hemos mencionado, si logramos unirnos y realizar, pues, estos proyectos que estamos ya dichos y los que se quiere hacer. Yo pensaría que este fin de año y comienzo de año en carnavales lo deberíamos hacer con la parte recreativa, con la parte cultural, pues, sabemos que las aglomeraciones generan riesgos, generan peligro por la pandemia está viva. Entonces, lo que deberíamos ahí es, como le digo, articular en hacer eventos que vayan con la recreación, que vayan con el deporte, que vayan con el movimiento. Pues, se puede hacer, pensaría como lo están haciendo ya Inder con las rumboterapias, hacer aquí ciclovías, participar en eventos en el estadio, también se puede hacer. O sea, distribuir todo eso y no quedarnos en la parte urbana, ¿no? Salir a lo rural, de pronto escoger unos tres corregimientos también. Entonces, hacer esa alegría que de pronto se pierde por la cultura de los carnavales, por las carrozas, por los años viejos, todo eso, hacer esa alegría en recoger todas esas actividades y llevarlas especialmente a todos los que de veras quieren el deporte y llegar también a los espacios y a las personas que no les gusta hacer deporte, ¿no? Para irles motivando y que vayan descubriendo que en ello está la parte de la vida, la parte del bienestar y la salud. Se nos acaba el tiempo. Agradecerle a usted por su compañía aquí en nuestro espacio. ¿Qué podemos decirle a Ciresam y a su grupo y a la comunidad que nos mira a través de este espacio? En esto tenemos que tener muchos agradecimientos para muchas personas que se vincularon y que muchas personas que ven en el club, que ven a nosotros como grupo, que podemos llegar a esas instancias de lo que es el deporte, de lo que es la cultura, de lo que es la recreación, de lo que es la parte ambiental. Se puede. Esto queremos, pues, más que todo agradecer a mi grupo de ciclistas, a Ciresam, a las personas que de pronto no saben mucho de Ciresam, pero que están en Ciresam y que están pendientes, a personas que lograron empatía con todo lo que se pudo mostrar y que siguen ayudando. Tenemos muchos retos que hacer, mejorar en todos los errores que hemos cometido. Y el año próximo, pues, yo pienso que estaremos con buenos proyectos en los cuales, con la administración, si está pendiente de nosotros, se va a ir dando cuenta, ¿no? Y no vamos a tener tanto que estar pendientes en una oficina rogando que nos ayuden, sino ellos van a ser los que van a estar con nosotros haciendo el trabajo porque lo estamos haciendo desinteresadamente, no estamos bajo presión. y eso es lo bonito, ¿no? Porque más adelante, como le digo, vamos a tener otros proyectos que se van a ir realizando y se van a ir dando. Gracias, Roberto, por la información. Bueno, gracias a ustedes, los medios, a usted, Hicklin, que siempre ha estado pendiente de las actividades y nos ha dado esa motivación porque sabemos que si uno no informa, si uno no da a conocer lo que quiere, pues, no va a haber mucha acogida de la gente y va a decir, no sabemos, porque, ¿qué será que están haciendo? Entonces, gracias a ustedes por este año que ha estado pendiente. Muchísimas gracias a todo su cuerpo de colaboración, a Sater Televisión, a todos los que nos han prestado ese servicio de informar y de poder dar a conocer nuestras actividades. Bien, amables televidentes, así despedimos nuestro espacio. Agradecemos a nuestro invitado y a todos ustedes, amables televidentes, que permanecen en la sintonía. Me despido, Coordinación General del Canal Local, Especialista Francisco Benavides Zuluaga. ¿Quién les habla? En la producción de este espacio, Hicklin Fernández Trata Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Nos vemos dentro de ocho días, si os lo permite, con más de nuestros invitados, más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!